Y bienvenidos a la segunda parte de nuestro Financial Summit. Arranca más descontracturado. Tenemos ahora un panel de tres banqueros. Tres banqueros que representan distintos rubros, distintos intereses. Banco a nivel nacional, banco a nivel provincial y banco privado como tres paradigmas de la banca y el análisis de lo que viene. A mi derecha está Carlos Melconian. Carlos es presidente del Banco Nación, es licenciado en Economía por la UBA, es máster en Economía por la DITELA, fundió MIS, Melconian y Sant'Angelo en 1991 y desde hace poquito, desde diciembre de 2015, es presidente del Banco Nación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. En el centro está Gabriel Martino. Gabriel es presidente del HSBC. También, cuando uno recorre su historia allí adentro del banco, arrancó como trainee allá lejos de ese tiempo. Todavía joven, ¿no? Todavía joven. Todavía joven, pero era mucho más joven también de lo que estamos viendo hoy día. Y en 2003 fue nombrado Head of Global Markets de HSBC. Después hizo carrera en el exterior, anduvo por México, volvió a la Argentina y desde 2012 es presidente del HSBC de Argentina. Y allí por la izquierda está Juan Curuchet. Juan es presidente del Banco Provincia, también está casado, como los señores aquí, tres hijos, dos veces vicepresidente del Banco Ciudad, 2008 y 2015, y es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Hizo un upgrade en términos de tamaño del ciudad a la provincia. No sé en términos de tranquilidad, eso le vamos a preguntar después a él. Pero arranquemos, Carlos, contigo. ¿Cómo ves la economía hoy? Con el único no banquero, porque dijiste tres banqueros, pero hay dos banqueros. Yo estoy aprendiendo. Estás aprendiendo, pero es el banco más grande de Argentina. Sí, pero así es. Bueno, la economía, yo voy a insistir con un tema de la que me quedo tranquilo y con la autoridad de haber puesto especialmente énfasis muchos años, pero fundamentalmente en la última parte del 2015. Yo personalmente no sé si ahora está de moda decir que era asintomático, que Argentina tuvo hiperinflación y se notaba, que tuvo crisis financiera y se notaba, que tuvo Rodrigazo y se notaba y que tuvo 2015 y no se notaba. Pero yo me quedo con la tranquilidad, tranquilidad, de saber que la herencia era muy, muy mala. Muy, muy mala. Esto no es. Y porque ustedes decían que los números iban a dar tal cosa y como tardan, ahora han inventado. Yo me quedo con la tranquilidad profesional y personal de que siempre he dicho, mirá, acá esto lo que decían es un desastre, es la suma y esto no es volver a revolver el pasado. Es la pregunta uno y estamos buscando el diagnóstico. Me gusta, arrancamos tranquilos, arrancamos por ahí, quédense ahí. Con la misma tranquilidad que lo expresaba en el año 2015, pero acá hubo un proceso de descapitalización fenomenal, más el no aprovechamiento de una década extraordinaria en materia de precios internacionales que llevó a fumarse vacas, energía, mirá qué día estamos hablando, vacas, energía, fondo de pensión, banco central. Entonces, bueno, estamos con la lógica consecuencia de estar tratando de sacar a la economía de una cosa que era muy brava ahora, dado que era asintomático, parecía que esto iba a ser más liviano, de ninguna manera. Y esto no es asustar a la gente, ni mucho menos. El presidente Macri ha creado una expectativa fenomenal para la Argentina, fenomenal, que no se ha perdido de ninguna manera y estamos en ese rumbo. Pero sí quiero decirle una vez más a la gente, con la autoridad, que este no inventó esto ahora, crítica a la herencia. Por eso, cuando recibís algo que está muy mal, cuesta más salir. Gabriel, ¿coincidís con esta teoría de asintomática? O digamos, lo que pasaba antes es que la gente no sentía la crisis que se vivía. Yo creo, comparto el cuadro de Carlos de lo que fue una pérdida de 10 años de Argentina, de no insertarse en el mundo y tratar de estar afuera de la bonanza de lo que fueron los precios internacionales. Eso realmente es una década perdida. Entonces, ante eso, por supuesto, comparto con Carlos todos los errores que se han cometido, sobre todo para lo que puede ser el desarrollo de Argentina sustentable. Juan, ¿cuál es tu análisis de la foto de la economía hoy? ¿Qué pasó a lo peor? Que se hizo un gran trabajo en la primera etapa de sincerar las cosas. Buena parte de los temas que están sobre el tapete, en realidad, son mostrar la realidad, que duele, y a mucha gente le duele personalmente, no como algo abstracto donde duele el país, duele en el bolsillo. Pero que se sentaron las bases para un ciclo que va a ser mucho mejor y que creo que vamos a empezar a ver ya en breve. Yo creo que vienen tiempos mejores, incluyendo en nuestra área, que van a crecer los bancos porque va a haber más depósitos, va a haber más crédito. Así que cuando vemos la perspectiva en un mediano plazo, vamos a ver que fue un año difícil, pero que como en el campo, se preparó el terreno, se aró, se sembró, y va a venir tiempo de crecimiento y de cosecha. Carlos, ¿qué tanto está preparado el terreno para corregir la inflación? Digo, cuando uno mira los números de este año, finalmente están muy por encima de lo prometido. ¿Cuando mirás las perspectivas? No, las perspectivas son de tasas decrecientes respecto a este periodo de sinceramiento. De eso no hay ninguna duda. Luego podremos discutir las dinámicas. Lo más relevante de todo son las tendencias. Las tendencias dan decreciente. Está claro que toda la inflación de la primera parte del año estuvo notablemente influida de ese sinceramiento. Y después hay que mantener el crédito en términos de ir diciéndole a la gente cómo son las cosas. En la medida que la velocidad y la dinámica de arreglar la situación aumente la tasa de inflación, baja más rápido. Y en la medida que las circunstancias políticas, sociales, la cintura, las posibilidades vayan generando una dinámica más lenta, tarda un poco más. La tendencia es de carácter decreciente. Gabriel, el tema de las tasas. Hablábamos hace un rato con algunos directores financieros, también con algunos economistas. El Banco Central finalmente empieza a mostrar una baja que es persistente en términos de tasas. ¿Cómo evoluciona eso en el sistema financiero? ¿Cuál es el espejo que se produce a partir de esas medidas? Yo creo que las tasas en el sistema financiero, obviamente que van a seguir acompañando lo que es la baja tasa de inflación o la baja de la inflación. Creo que con esta administración de Banco Central vamos a vivir con tasas positivas. Es decir que lo que fue un subsidio que han dado los depositantes a los tomadores de crédito desaparece. Me parece muy bien para generar ahorro dentro del sistema financiero en Argentina. Vamos a ver, obviamente, en la medida, como decía, que las tasas vayan bajando, la inflación va a bajando. ¿Van a seguir bajando? Yo creo que van a seguir bajando y la inflación tal vez en punto y medio para fin de año y eso vas a tener LEVAX de orden de 20-23 y eso va a seguir acompañando a 21-24, va a seguir acompañando la baja de tasa gradual de acá a fin de año. Juan, cuando uno mira los créditos hipotecarios, una de las cuestiones que siempre nos escriben, que siempre la gente genera mucho interés, estás en el segmento de créditos hipotecarios. ¿Va a cambiar la oferta? ¿Va a seguir aumentándose? ¿Va a llegar eso a la gente? Sí, empezó a moverse. Acá hay distintas ofertas, mismo en este panel, desde Nación que hizo una oferta interesante con una característica. Nosotros hicimos uso de esta reglamentación de hacer un hipotecario con la unidad variable o UBI. Lógicamente, como era de esperar, inicialmente el público tiene cautela porque la tasa le puede ir variando, pero empezó a moverse la rueda y tenemos ya 300 operaciones encaminadas sin haber publicitado nada. Yo pronostico que a partir de octubre esto sube fuertemente y que el año que viene va a haber competencia importante entre bancos por la colocación de hipotecarios, va a ser muy importante garantizarse el fondeo. Los bancos hoy somos chicos, entonces no hay... Para lo que es el déficit de vivienda en la Argentina, el tamaño del sistema bancario es pequeño, aún decidiendo jugar fuertemente en hipotecarios. Así que va a ser importante si se encuentran otras formas de financiamiento, por ejemplo, la securitización de las hipotecas. Así que yo le tengo muchas veces, creo que se va a mover y va a haber un menú de opciones, no va a haber un único producto. Carlos, yendo al menú de opciones, recién hablaba en este caso Juan de diferencias, me acuerdo cuando vos presentaste el plan del Banco Nación, ¿cómo fue ese plan respecto de la demanda? Finalmente, ¿cuánta gente se subió? Bueno, ahí estamos con muy buenas noticias. Primero coincido con Juan en que nosotros le estamos poniendo todo lo que hay que poner, digo nosotros todos, todo lo que hay que poner en términos de empezar desde abajo la construcción de un mercado inexistente en la Argentina, primera cuestión. Y segunda cuestión, ineludible para mantener el crédito, es lo que uno no debe perder en la vida. La profundización dinámica y monto de todo eso va a ir de la mano de la macroeconomía, si no milagros no hay. Ahora... Está atado a Prat-Gay, está atado a Sturzenegger... Está atado al país, al presidente, a todos nosotros, no a un nombre propio, digamos acá, el único nombre propio es Mauricio Macri y el resto acompañamos. Ahora, en ese contexto y en esa macroeconomía que tiene que funcionar bien, estamos con esta oferta que decía Juan, con la libertad de elegir y cada uno ha arrancado. Yo ahí tengo muy buenas noticias para dar, muy buenas. Nosotros estamos con concretas, no castillos en el aire, con 27.000 solicitudes concretas. En realidad 28.000 en la política. Que es más que la totalidad del mercado del año pasado. Sí, sí, de todo el mercado. En Provincia dio menos de 300 hipotecas en todo el año pasado. No había mercado. Era un no mercado. 27.000 solicitudes. 27.000 solicitudes puras, o sea, no 27.000 tiros al aire. O sea, 28.000 solicitudes depuradas, quedaron 27.000. Tenemos ya ahí, entre la entrega concreta y lo que está acordado y buscando, unas 1.600. Y bueno, no hablo ni de entradas a la página, ni demandas de internet y todo ese tipo de cosas, porque queremos ir dando cifras muy concretas y de las cosas que van ocurriendo, digamos. Todo esto que estoy diciendo va a tener que ir a lo largo del año entregándose y poniéndose en práctica. O sea, ahora están en la etapa de validación para entender el número. Esta es la etapa que quieren, la gente se postuló para esos préstamos, y lo que está haciendo el banco es evaluando la viabilidad o no de los créditos. Están bajo análisis con altísima probabilidad de seguir un orden natural en el timing, porque te cuento anécdotas y voy a decir absolutamente la verdad. Hay algunos casos, donde el primero que se sorprende es el presidente, no el que vino a buscar el crédito, en que la cuestión va muy rápida, porque esto está puesto por internet y tiene bastante fluidez, y tampoco pedimos tantas cosas, son cosas muy al alcance de la mano. Y entonces, la mayor tardanza en términos de decir, pero pasó al escribano, le dieron la llave, es en el propio solicitante, que lo tiene aprobado y que tiene que salir a buscar. Porque tampoco es tan fácil salir a buscar. Yo me meto mucho ahí en la cola, voy, miro en algunas casas donde se están otorgando, veo cómo trabajan y demás, le pregunto al que está en la cola, y yo te digo, gran parte de la tardanza es el que tiene que encontrar la propiedad. Así que no vamos a buscar milagro, porque si con la naturalidad el banco en todo un año había entregado 4.000, ahora llevamos 1.700, no vamos a pedir que sean 4.000 por mes, porque eso no va a ocurrir, porque hay un mercado que uno lo puede sostener, porque hay que encontrar la oferta de crédito, pero estamos muy bien, muy bien, estamos actuando en un segmento que yo creo que ahí vamos a andar bien, y luego por abajo de ese segmento, por arriba de ese segmento, se va a ir complementando con otras ofertas que hay en el mercado. Y Gabriel, ¿qué pasa con el sector privado? Porque desde el sector público hubo muchos anuncios bastante competitivos en términos de tasa y de oferta, pero el sector privado no aparece en términos de créditos hipotecarios. El sector privado ya está apareciendo, me parece que un poco lo que tenemos que ver en lo que es la oferta de UBIS es que baje un poquitito la inflación, me parece que ahí vas a tener, sobre todo el año que viene, una masividad de créditos hipotecarios, hay que trabajar y prepararse no para la primera ola, sino para lo que tiene que ser la continuidad, tenemos que desarrollar el mercado de capitales para poder de alguna manera profundizar el mercado de hipotecas, de que pueda haber un comprador secundario a través de securitizaciones, y de nuevo, para eso necesitamos ahorro de mediano a largo plazo, el ANSES debería jugar un rol, las compañías de vida de retiro deberían jugar un rol, el seguro de vida de retiro debería jugar un rol, los bancos ya estamos jugando el rol, pero me parece que es importante para que vos tengas continuidad en el producto. El producto, Juan, cuando uno mira los distintos segmentos, hay uno, sobre todo el que vos hacías referencia, que es el segmento del campo. Ustedes en la provincia de Buenos Aires, directamente por la zona y por la capacidad productiva, tienen contacto directo con este rubro. ¿Se nota ya en términos de demanda, digamos, el efecto procesal, como dicen en el campo? Se nota, nosotros habilitamos la tarjeta Procampo, que es la tarjeta líder del segmento, a los productores, en una serie de insumos para el trigo, que estaba casi ausente, aumentó en el último trimestre de 300%, 326% exactamente. ¿De una base muy baja? Una base que era baja porque se había desplomado la producción. Pero además si yo veo en las zonas del banco, en la provincia, el centro zonal Junín o Pehuajó, se nota que tiene mejores números que otros centros zonales, incluyendo la toma de depósitos. ¿Y el tema de demanda, qué es lo que te piden? Es que viene demorado el campo, porque tardó en levantar la cosecha y tardó en sembrar, pero... A ver, todos piden plazo. Piden gastar ahora, por lo tanto tomar el préstamo ahora y pagar cuando hayan cosechado o vendido. Es un efecto... Es natural, estamos tratando de habilitar eso con la tarjeta, que es la forma hoy casi más dinámica para estas cosas, mejorar las calificaciones crediticias. Porque el desafío es que, como vos me dices sobre el pasado, el campo tiene ahora otro modelo. Entonces, el que ponía X plata por hectárea con soja, si pasa maíz o trigo pone mucho más, si te quedás atado a la foto del pasado, le estás restringiendo el crédito en realidad. Así que hay un tema de sintonía fina para acompañar el desafío que tiene el productor, que como banco público lo queremos acompañar, porque va a ser muy positivo para la provincia y para el país. Carlos, es una especie de efecto segundo semestre, digo, esta brecha entre el plazo que piden los productores y las expectativas de la economía, están apostando a futuro y pidiendo un poco más. Sí, la de los productores es más vinculado con lo que decía Juan. Entonces, siempre estás tratando de buscar en la razonabilidad cómo entre la siembra y la cosecha y demás, nosotros nos pasó ahora en la rural, con una ampliación que dimos en la tarjeta para la compra de reproductores, donde también había un ciclo natural donde tuvimos que hacer algo parecido. Bueno, en términos de timing, por un problema peor que esto, que fue los inundados, también pasó lo mismo. Pero, bueno, a nosotros también se nos armó una avalancha ahí, porque imagínate que no veníamos de cero, veníamos, nosotros encima en el Nación nos encontramos que políticamente estaba prohibido prestarle al campo. O sea que no estábamos en un problema donde la estanflación lo llevó a una caída de la demanda de crédito. Había una decisión de no prestar nada al banco. No escrita. Ah, encima era no escrita, claro. Por lo tanto, bueno, empezamos a quebrar casi futbolísticamente hablando esos récords de 8 años que no íbamos a Expo Agro, 10 que no íbamos a la Rural, 11 que no se le prestaba a los ganaderos. Y, bueno, se nos armaron montañas de demanda que, quiero decir, no fueron soplar y hacer botellas y no fue ir a llenar papeles, salir de Expo Agro, levantamos 4.000 millones, porque se entregó ya tres cuartas partes de eso. Después fuimos a, respetuosamente voy a decir, cuando fuimos a Agroactiva, nos dijeron, che, pero esto siempre es un poco menos para que hagan la cuenta que Expo Agro y casi salimos con un monto parecido a Expo Agro. Fue brillante la demanda que recibimos en la Rural. Cuando fuimos a la Rural, nos decían que la Rural, a diferencia de Expo Agro y Agroactiva, el lugar es más una vidriera y se concertan menos operaciones. Y también salimos con un monto de operaciones concretas concertadas y después la vamos poniendo en práctica bajo una metodología donde el banco en general ha cobrado la tasa llena, pero se le ha generado una muy buena oferta de crédito al resto porque hemos trabajado en conjunto con otros segmentos, el Ministerio de Agricultura, la primera vez con producción, luego con productores de máquinas y herramientas, que como parte de todo el negocio completo vienen y ponen una diferencia. Entonces nosotros cumplimos con el requisito que nos pidió el Presidente, que es que la plata vuelva al sector privado, a la PyME, pero que el banco no pierda plata. Ahora que busquemos la manera de que sea más accesible al tomador. Entonces fuimos a buscar a otros actores para decir, ¿ustedes ponen el subsidio? El banco hace el esfuerzo de cobrar la tasa más barata posible pero plata no pierde. Y el aliciente es el subsidio que agregan ustedes, de manera tal de que armamos un combo que generó unos resultados espectaculares. Estamos duplicando, haciendo la salvaguarda de doble piso, el de la estanflación y el del razonamiento político de a estos no les prestes. Entonces estamos duplicando los stocks de crédito que teníamos con el sector, donde debo decir, y muchas veces en manos del banco que dirige Juan, dentro de la competencia genuina, sana y natural que tiene el segmento, habíamos perdido participación en el mercado, porque le tengo que decir a los argentinos... Van por vos, Juan. Van por vos. No, no, al revés. Es así, es un problema. A los argentinos dueños del banco, dueños del banco, les tengo que decir, el banco les perdía plata, porque había una decisión política que decía, este segmento no, y no era que se lo llevaba a él, se lo llevaba a otros bancos privados que no quiero hacer nombre. Van por vos, Gabriel. Sí, sí, sí. No, no, no. No quiero quedar bien, pero no eran estos. Aquel sí algo agarraba, pero este no. Y donde perdíamos plata, pero de negocio genuino y natural. Entonces, bueno, estamos ocupando todo eso, pero tranquilo, porque hay lugar para todo, y por lo menos de la banca pública, que nunca como ahora ciudad, provincia y nación estuvimos juntos, acá el mandato presidencial es único. Los bancos públicos no pueden perder plata, pero tienen que volver a la sociedad. Y en eso andamos. Gabriel, hablando de los bancos privados, para llevarte al otro rubro, y eso es lo rico de la charla que tenemos hoy, cuando uno mira el segmento, el sector privado se va hacia una consolidación, al menos lo que ves en términos regionales, es que hay participantes muy fuertes, y en la Argentina uno de tus principales competidores tiene mandato de venta, digo. ¿Vos crees que se va a una consolidación del mercado financiero local? Sí, creo que esto lo vengo diciendo. En el mundo existe concentración, en Latinoamérica existe concentración, cualquier país latinoamericano que uno ve que tiene un sistema financiero medianamente desarrollado, desarrollado, desde México al más desarrollado, a los menos desarrollados, como puede ser el brasileño en comparación, pero pasando por Chile, Perú, Colombia, todos tienen concentración en el segmento de individuos. Me parece que ahí nos direccionamos a hacer un sistema en donde los bancos van a tener concentración, o van a tener que buscar algún nicho de negocio, ya sea por la eficiencia, por todo lo que es tecnificación. Me parece que la discusión y la competencia que va a venir ahora es de qué manera se accede al sistema financiero yendo lo menos posible a la sucursal a través de, digamos, lo que es una computadora o un simple teléfono. Juan, ¿es esa justamente la clave de lo que va a cambiar el sistema? Digo, ¿crees que la tecnología va a ser lo más disruptivo? Sí, además ya está ocurriendo. Nosotros estamos sumando 16.000 usuarios nuevos de home banking por mes, estamos ya en un millón de usuarios, estamos sumando 14.000 usuarios de banca vía teléfono celular o mobile por mes, ya estamos en 260.000, así que esto ya es presente, y bueno, todos los días hay un anuncio nuevo, el sistema de pago por contacto, la discusión si las tarjetas van a seguir siendo un medio o no hace falta porque va todo vía celular. A veces cuesta tomar decisiones de inversión porque no entendés si dentro de dos años no tenés que tirar todo eso a la basura y tenés una nueva plataforma superadora, pero los cambios son vertiginosos y ya están a la vuelta de la esquina. Hay varios temas y poco tiempo, con lo cual les pido respuestas breves para un zapping de preguntas. La primera es para vos, Carlos. ¿El costo del dinero sigue siendo demasiado alto en la Argentina? Sí, porque la inflación es alta. Después tenemos que ponernos a ver si la respuesta ha sido en términos reales o no. Quiero decir, Argentina tiene 70 años, lo que voy a decir con alguna interrupción, se debe a un derrumbe en su riesgo país y en el costo del capital. El ejercicio de país normal, donde puede haber buenos salarios reales en la gente y simultáneamente ser competitivos, existe. Y uno de los temas es tener bajo el costo del capital, pero tener bajo el costo del capital es tener una macroeconomía sana. Así que como todavía no estamos en ese nivel de macroeconomía sana que produce un derrumbe del costo del capital, sí, el capital es caro en la Argentina, pero en un mundo donde la plata vale cero, casi digo exageradamente. Gabriel, si tuvieras que definir en un tuit dos funcionarios, ¿no? Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger. ¿Cómo está el rol hoy en 140 caracteres? Fácil, ¿eh? Un amigo. A ver, yo creo que por un lado de Alfonso ha hecho muy buen trabajo, sobre todo con empujando y ayudando por el Banco Central a la salida del CEPO y al tema del arreglo con los holdouts. Me parece que el regulador está yendo a lo que es tratando de tener un sistema financiero como tenemos en el mundo, muy moderno y competitivo. Juan, en síntesis, el exceso de dólares en el sistema financiero ¿va a ser el nuevo problema que va a venir? Es una oportunidad para aprovechar si se le encuentra la vuelta. Hoy de depósitos en dólares del sector privado tenemos un exceso para prestar de unos 4.100 millones de dólares. Han crecido los depósitos. Ya no es más una preocupación, ¿no? Las reservas las mirabas a diario a ver dónde estaban. Y al mismo tiempo hay una queja de que la tasa en pesos es alta. Hay restricciones regulatorias razonables a cómo se aplican esos dólares, pero hay que encontrarle la vuelta para que el sistema bancario haga más, ayude más a la gente. Así que hay que trabajar con el sector público para encontrar un mejor marco. Hay una gran oportunidad ahí. Carlos, hablabas de la economía, la macroeconomía, que es parte del ecosistema de donde se desenvuelve el banco. ¿Cuál es la gran cuenta pendiente que tiene hoy la economía local? Casi es reiterativo, pero es derrumbar la tasa de inflación. Derrumbar la tasa de inflación. Cosa que es lograble, porque discutir esto hace 30 años en un mundo con 180 países inflacionarios era querer encontrar lo que no se puede. Ahora no. Ahora no. Se ha agotado ese tema en la Argentina después de 9, 10 años consecutivos de dos dígitos inflacionarios con 10 países sobre 180 en el mundo. Así que yo creo que la nominalidad de la economía, que eso lo permite una inflación de un dígito, digamos, es el... No quiero decir el milagro. Milagro con cabeza argentina, pero digamos, es el lugar a donde tenemos que ir a buscar. Toda esa niebla queda despejada y todas las cuestiones en una economía que pueda ser tratada nominalmente se facilitan. Así que no sé en cuántos caracteres, pero si tengo que elegir una cosa... Eso era para Gabriel. No me jugué a 140 caracteres. Ninguna, no. Yo te diría uno de la inflación. Gabriel, muchas empresas están en etapa de presupuestación. La idea también del Financial Summit es dar alguna pista del año que viene. ¿Cómo ves el tema del dólar, digamos la relación peso dólar y cómo ves el crecimiento o decrecimiento de la economía de cara al año próximo? No, yo veo, yo tengo números positivos en mi cabeza. Veo crecimiento de 3,5 o 4% de la economía del año que viene. Inflación abajo del 20. Diría hasta un poquito más abajo del 20, abajo del 18. Y el tipo de cambio, nos tenemos que empezar a olvidar el tipo de cambio como una variable. Pero me parece que vamos a tener que la tasa pasiva le va a ganar a la devaluación. Juan, en términos de inversiones, hace mucho que se habían postergado. Algunos dicen, ya no vamos hacia las sucursales, no vamos a invertir en sucursales. Ustedes anunciaron un plan bastante ambicioso. Sí, de 5.200 millones de pesos en tres años y medio, porque el objetivo es remodelar toda la infraestructura física. Aún cuando la gente va menos a los bancos, la realidad es que los bancos públicos tenemos un rol en recaudación, en pagos, que no va a reducirse tan drásticamente de un año para el otro. Y hoy hay un muy mal servicio. Hay unos cuantos años de no inversión con cosas ridículas, como por ejemplo haber demorado en la aduana cajeros automáticos. Lo viví en el Banco Ciudad, tuvimos 70 cajeros automáticos parados un año. Bueno, hay que recuperar el tiempo perdido. Cuando la gente hace cola de una cuadra en el conurbano por los cajeros, sepan que no se pudieron importar. Así que tenemos que recuperar ese tiempo perdido y lograr que la población no se sienta con toda razón tan maltratada, aún sabiendo que el desafío de fondo es ir a pagos electrónicos, a que la gente se acostumbre a hacer desde su casa y 7 por 24, quizás a las 3 de la mañana la consulta de saldo si tiene ganas. Así que el paradigma es otro, pero mientras tanto los bancos públicos que atendemos las más de las veces a nuestro costo, obviamente, pero por un rol social y una carga que la ley nos impone esa operatoria, lo tenemos que hacer en condiciones dignas, porque ese mismo ciudadano que a veces espera una hora, después contrata otro servicio y lo hace online. Carlos, la última para vos tiene que ver con la emisión de deuda. Se habla mucho de la emisión de deuda y de lo competitiva o no competitiva que está la Argentina en ese término. ¿Vos crees que está bien la estrategia de endeudarse en el exterior? Bueno, más que estar bien o estar mal en una, digamos, definición, yo voy a decir realista, la transición entre la herencia y la normalización incluye en la medida que va cerrando el conflicto fiscal el financiamiento más genuino. o sea, lo que acá quedó demostrado en todos estos años en la Argentina es que el financiamiento vía uso de reservas se agota y vía emisión monetaria genera inflación. Entonces, durante la transición hay una cuestión cualitativa muy relevante en el financiamiento que es encontrar genuinidad y la genuinidad es la toma de deuda. Si la toma de deuda se hace una cosa permanente vamos mal, si la toma de deuda es una cuestión que justifica la transición está bien. Si dentro del esquema no fiscal la toma de deuda tiene como contracara logística, productividad, infraestructura y demás, es un camino natural, un camino natural que se devuelve, es la inversión, imaginen la inversión que hace un individuo en términos de recoger su fruto, sea personal, de empresa, compañía, para un país exactamente lo mismo. para eso hay que aprender del pasado, este es un país que tiene muchos años y uno quiere aprender del pasado. Yo creo que tenemos que distinguir la palabra tomar deuda de la dinámica, el periodo, la solución del terreno fiscal y luego saber que endeudarse por endeudarse es un problema. Ahora, endeudarse en términos de estar sembrando para recoger y ayudar a una competitividad genuina porque la contracara de eso es logística, infraestructura y demás, yo a esas cosas no le tengo miedo. Pero estamos en el camino de ida, igual son las cosas que hay que prestarle atención en la ida porque cuando uno le quiere prestar atención y es tarde ya tiene el problema. Pero es un punto interesante que yo hago mucho hincapié. ¿Coincidís, Gabriel? Yo creo que son momentos, Argentina todavía tiene opciones de endeudamiento, creo que la transición de la anormalidad a la normalidad tiene un costo que es este nivel de endeudamiento. Argentina nunca se endeuda a estos niveles, la tasa internacional vale cero o negativa, los bancos cobramos por tener depósitos en Europa, entonces la realidad es que hay que aprovechar el momento con lógica, primero para pasar del desorden al orden y después para utilizar inteligentemente el endeudamiento para infraestructura y competitividad. Como cierre de Juan tu análisis de lo que viene el año próximo decía Gabriel 3,5% de crecimiento ¿vos crees que va a ser un año de crecimiento el que viene? Hay bastante consenso de que el escenario es más o menos en esos valores eso va a cambiar mucho el humor social y va a hacer que esta esperanza que marcan las encuestas porque hay una suerte de paradoja de que la gente siente que hoy no están las cosas bien pero hay una gran convicción de que van a estar mucho mejor bueno eso se va a ver reflejado si se consolidan y se confirman esas perspectivas y que eso nos va a permitir a nosotros trabajar de otra manera por la positiva por el crecimiento brindando tasas más bajas plazos más largos y ser socios de crecimiento y la producción acabando con una viejísima dicotomía argentina de financiación versus producción cuando en realidad cualquier paisano esto va de la mano si crece la economía real las finanzas se están haciendo de tractor porque si no no estaría creciendo sostenidamente y sustentablemente en el tiempo y viceversa el mundo del banco necesita un entramado productivo competitivo y dinámico porque si no tenés a quién prestarle así que creo que estamos en una buena senda Un buen cierre para este panel el panel de bancos donde siempre se habla de la antinomia entre la industria los créditos quién presta quién no presta pero como decía en este caso Juan Curuchet como ratificaba Carlos Melconian y también asentía en su momento Gabriel Martino lo que viene supuestamente si el crecimiento es de 3,5 si la inflación empieza a ceder y si los préstamos empiezan a convertirse como planteaba Carlos mucho más que en una expectativa sino en un número concreto si todas esas variables se da seguramente que la tercera edición del Financial Summit nos trate con una agenda mucho más global y menos local como la que venimos teniendo durante los últimos años muchas gracias